Divorcio a los 70 años Con esta manito que Dios me dio Hoy te canto, amada mía Para poderte decir Que el amor que te tenía Se ha fugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llego y me los como Sin ninguna vanidad No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda Y me muestra la braguita Y mueve el culo con gracia Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y cuando estoy acostado Y cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas de Guido Me quedo dormido y sueño Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy el rey cantor Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy el rey cantor Y yo soy el rey cantor Gracias.